también estoy en target vamos a divertirnos un rato con este recorrido esto es target es parecido walmart es un super market gigante donde pueden encontrar todo por ejemplo ver para las chicas set de maquillaje a 10 dólares a una marca local acá el maybelline es mucho más conocido a $5.69 una máscara las chicas quieren buscar $6 las bases lápiz de labio está $6 marca l'oreal cremas para la cara $4.74 para las personas que tienen espinillas $4.74 en serio tintes $10 los tintes acá hay más barato de l'oreal está $8.99 los tintes los detragentes por ejemplo para que ustedes comparen los precios $12 estos son con pots porque hay lavadoras que ya vienen especiales para esto son como unos cartuchitos que se ponen adentro de la lavadora cuidado del cabello por ejemplo a ver champú de $4.99 3 dólares vale este de acá este herbal gigante $8 dólares un litro de champú por $8 dólares dos es una marca también conocida por todos $6.39 viene 750 mililitros a ver mi esposa ha conseguido por ejemplo esta oferta que en Perú está $10 dólares cada uno y acá $2 por $10 dólares por el mismo precio ese es más o menos es la comparación que acá lógicamente lamentablemente esto es más barato que en nuestros países pues no vitaminas 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 y ahorita voy a buscar para mi madre sus vitaminas mi esposa ya le gustó va a traer un carro que no quería entrar a a Target pero es así si ustedes vienen su esposa les va a decir no para qué voy a entrar a Target a Walmart van a entrar y van a agarrar el carrito de compras y van a empezar a comprar de todo $15 dólares except la máquina de afeitar más el gel para poder afeitarse vinos $9 dólares $9 dólares $11 dólares $15 dólares un poquito más caros y de mejor calidad esta es la marca que consumen todos los gringos su marca preferida vale $16 dólares por 24 cervezas en lata y el clásico en base de 6 de las botellitas vale acá $6 dólares la caja de 12 coronas $14 dólares la Heineken que a mí me encanta que es una cerveza maravillosa está $9 dólares esto si casi está igual que en mi país bueno esas son algunas cosas que hemos podido ver en Target para que ustedes más o menos vean precios miren la comida para los perros 2 por 9 dólares es una comida es una gaititas que los perritos les encanta y acá tienen también para darle super una comida mucho más orgánica una comida mucho más rica vale $6.39 esta comida es como un paté que a los perritos les encanta toda esta sección de perritos más sección de perritos como ven las mascotas acá tienen tres secciones por lo menos el detergente que todos utilizamos está acá $13 dólares esta es la botella de detergente líquido 2.72 litros bastante $5 dólares el histerine y si quieren una marca mucho más barata miren este 3.94 también enjuague bucal colgate el 360 que son los más caros $2 por $6 dólares pastas de dientes las gigantescas ojo miren esto que es de 215 gramos 2 por $6 dólares para mujeres por ejemplo los brasieres están 10 dólares perdón $20 dólares y el segundo con 50% de descuento o sea $2 por $30 dólares sólo para darles una idea en las medias está el paquete de 3 a $7.29 pero acá hay de todo en Target y con esto me despido hasta el siguiente video ya saben si no han terminado la primaria en la secundaria lo pueden hacer en el Bruno Traverso en corto tiempo y estudiar desde la comodidad de su casa a distancia también lo pueden hacer mayores informes en nuestra página web con ustedes hasta el próximo video esto fue Target